que se dejan sentir. Y hubo un mensaje enviado ayer a los senadores y al gobierno de República Dominicana. Y fue la marcha que hicieron los trabajadores en Santiago en demanda de que el gobierno de Abinader entienda que es justo el reclamo del 30% que están haciendo. Que es justo que el gobierno le entregue el 30% que tienen los trabajadores ahorrados en las AFP. Por eso marcharon en Santiago miles de trabajadores con su mascarilla puesta. Se pasearon por las calles de Santiago demandando, demandando que en el Congreso aprueben ese proyecto que ordena un 30% para los trabajadores. Ojalá que ese porciento sea aprobado y que se entregue a los trabajadores dominicanos. Ojalá que se le entregue, porque de verdad, señores, que hace falta, que hace falta que en República Dominicana se reconozca el derecho que tiene ese trabajador a comer, el derecho que tiene ese trabajador a... Vamos a ver qué dijo Botello en esa actividad. ...aprobación de este proyecto de ley... ...que nada afecta ni al gobierno ni a las AFP, que es un dinero de los trabajadores. Lo primero es que ya en Igüed hicimos una manifestación, lo hicimos el martes pasado, hoy estamos en Santiago, vamos al sur, vamos a recoger todo el país y vamos a concluir con un toque de queda por 72 horas en el Senado de la República hasta que se apruebe la ley. El mensaje de la gente de Santiago es que, como siempre, Santiago reivindica la lucha. Santiago es un pueblo de hombres y mujeres valiosos que aportaron a la patria, que aportaron a la independencia y hoy están aportando para que el Senado de la República sensibilice y aporten definitivamente el proyecto de ley del 30% para los trabajadores. Vamos a concluir el tema. ¿Cuál es el derecho de obtener ustedes porque han trabajado? ¿Sí o no? ¿Y se están aquí porque han trabajado? Y si trabajaron, les corresponde a unos derechos. Entonces no es mendigar, sino que exigir. ¿Exigir qué? Cuando lo decimos, no es una limboza que estamos pidiendo, es nuestro derecho que estamos exigiendo. No es una limboza que estamos pidiendo. ¡No es una limboza que estamos pidiendo! 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 Bueno, a esa actividad a la que usted vio que se sumó el Padre Rogelio y otras personalidades, pues se dio con mucho éxito allá en Santiago de los Caballeros. Tengo una llamada por aquí. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, buenos días. Bueno, parece que quien está... Saludos, buenos días. Parece que quien está al teléfono se le quedó la llamada abierta y no oye. Bueno, pues esa actividad de Santiago fue una actividad interesante que los dominicanos trabajadores respaldaron. Ahora nosotros esperamos que el mensaje que están mandando, pues, le llegue a los legisladores, principalmente a los senadores y al gobierno de Abinader. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, buenos días. Bueno, yo no logro escuchar nada. No se escucha nada aquí. Parece que no hay nadie ahí. O el que está en el teléfono no se está escuchando a nosotros. Saludos, buenos días. Bueno, no está. Entonces, nosotros, desde aquí, señores, queremos hacerle un llamado al gobierno a que revise, a que revise lo que pasó en Chile, donde el gobierno tenía una actitud contraria a la aprobación de la entrega de los fondos de las AFP. Y, sin embargo, el Congreso lo aprobó y se entregaron. Y cuando se entregaron, tuvo un impacto tan positivo en la economía que el gobierno dijo, por si yo hubiese sabido antes, lo doy primero y no pongo ese pero, fue favorable, dijo el gobierno de Chile, entregar esos recursos a los trabajadores. Aquí existe esa negativa de algunos sectores, pero hay que esperar a ver qué sucede. A ver qué sucede si el Senado va a asumir su responsabilidad y va a aprobar ese proyecto que ya fue sancionado en la Cámara de Diputados, pero que el Senado no lo ha conocido todavía. Esperemos que después de este mensaje que le llegó desde Santiago a los senadores, pues, atiendan el reclamo que está haciendo la clase trabajadora dominicana.